Bueno, vamos a explicar un poquito algunas cosas. La persona que está con nosotros se llama Emilio Palacio, es aparte de suscriptor y amigo del canal, espíritu judicial, ya está con nosotros muchísimas veces, ya sea para comentar cosas así más formales y más serias, como temas del cotilleo que también le gustan. Y es que como estáis llegando mucho por Axel, me imagino que me estáis comentando que me imagino que habrá terminado el directo, por cierto, a las 10 de la noche, que es cuando nosotros como mucho acabaremos, como mucho, empieza en telesalseo directo creo que entre ellos, entre Axel, Triun y moderando Javi Oliveira, así que en telesalseo ya sabéis que luego os vais para allá de mi parte. Y bueno, mientras y mientras no, eso, que estamos con Emilio comentando un poquito algunas dudas que tengo desde hace bastante tiempo y que he ido anotando porque es verdad que también hay mucha desinformación en este caso, porque igual se dice una cosa. Yo creo que el error de Tailandia, cuando digo tailandia me refiero a las autoridades, a la policía, no sé si coincides conmigo, es que han querido dar tanta información desde el principio que, claro, corrigiendo errores y viendo esto no lo deberíamos haber dicho, esto tal cual, había ocasiones que, ostras, es que se ha sacado otro informe y es distinto al anterior, ¿no? ¿Dónde está ahora lo de la puñalada en el torso? Por ponerte un ejemplo, ¿no? No sé si lo ves así. Porque yo creo que desde el principio todas tus declaraciones son una estrategia para que Daniel confiese y le diga, lo tienen tan claro que estoy perdido. Y en eso estaba, él estaba en confesar, en confesar al principio hasta que llegó su padre. A partir de ahí cambió todo. Sí, 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 me acuerdo que ahí fue un punto de reflexión que parece como que cambió un poco la película. Claro, ya no hay que ir a abogados, porque claro, los abogados tailandeses de oficio y el abogado que tenían, que querían, lo tienen, claro. Confiesa, le pedimos clemencia, has confesado, eres bueno, te van a condenar un par de años a la pena de muerte y luego te van a conmutar por eso y te irás a tu país dentro de diez. García Montes ha entrado como un elefante en una cacharrería y dice, no, no, yo eso no lo quiero. Pero, a ver, es una jugada difícil, pero tampoco se juega mucho, porque al final, ¿qué le puede pasar que le condenen a muerte? Bueno, pues se juega, al final va a ser igual, al final, ¿quién se cree que no le van a conmutar la pena de muerte? Si se la han conmuntado todo el mundo, no han condenado a nadie. Yo creo que eso lo da por sentado todos los expertos, ya sean españoles, tailandeses, periodistas, que trabajan en Tailandia, o sea, forense, creo que todos dan, pero no por nada, porque al final, si te fijas, es que primeramente ningún extranjero ha sido ejecutado y es que tampoco todos los, y tampoco es que sean muchos ejecutados. Es que, no sé si me dijo Jorge Luque, que 10 años hace que no ejecutan al último condenado a pena de muerte, ¿no? Lo que parece que estamos hablando ya de hace muchos años y me imagino que, claro, que haría algo dentro de las leyes tailandeses de gravedad. Con lo cual, García Montes, que se juega, que le condenen a muerte si ya lo tiene condenado. Bueno, entonces, tiene que ganar, tiene que ganar que no le condenen a muerte. Si puede, si puede anular esa confesión, porque lo único que ha confesado es que sí, que lo cortó a trozos y que lo tiró, con lo cual lo de la sierra y eso, tal. Pero lo otro, no. Si puede anularlo, puede tener alguna duda razonable, ¿vale? En no condenar la muerte, porque no está todo bien probado. Pero a ver, si llegara el caso, si llegara el caso de que fuera condenado a pena de muerte y toda estrategia, esta estrategia que está queriendo llevar a cabo, no le sirviera, realmente quedaría muy mal, ¿no? Porque según Big Joe, los fiscales, los abogados que ha tenido Daniel Sancho, incluso este último, el tercero de oficio, coinciden en lo mismo. Si tú quieres que te reduzcan a la mitad, tú tienes que confesar, o sea, se conmuta, se atenúa, se atenúa. Pero eso sí fuera una condena a año de prisión, pero una pena de muerte, ¿en qué te la cortan a la mitad? ¿Te cortan media cabeza solo? A ver, yo te digo lo que dijo Big Joe y lo que han dicho todos, que si confiesa que ha sido premeditado, si confiesa lo mismo que confesó a la policía, no será condenado a pena de muerte por esa, digamos, atenuante, por esa atenuante que tendría. Pero si confiesa ese crimen de esa manera, no han dicho que no le condenen a muerte, no ha dicho exactamente que no le condenen a muerte, lo que ha dicho es que la pena que se tendrá en cuenta, ¿en qué se tendrá en cuenta? En luego la conmutación de la pena de muerte. Yo lo entiendo así, más que cuando dicen media, no, es que te lo puedo, claro, como has confesado, te lo voy a pasar a la mitad. ¿Solamente media pena de muerte? ¿O cadena perpetua? Por confesar se la juega. Claro, decían que el escalón de abajo, que era la cadena perpetua. Se la juega así, pero fíjate de Big Joe, también dice que le van a caer 40 años y entonces es una jugada, aquí juegan todos al despiste y García Monte lo que está haciendo es la espada de Damocle sobre Tailandia porque García Monte se la pierde y le condena a pena de muerte, si es que era casi imposible que no sea así. Eso le va a desprestigiar mucho, va a tener lo mismo y luego si empieza a decir que es por problemas procesales de Tailandia, que Tailandia no tiene las suficientes garantías y monta su tema mediático, al final no queda tan mal. Al final lo que queda mal es Tailandia que no ha hecho, que no tiene las suficientes garantías procesales y los deja mal, incluso lo llevará al Tribunal Internacional a pleno permanente o cualquier sitio de esos, como han ido los carras y tal y muchos han ganado con la doctrina Paloc y todas estas cosas. Entonces, nunca se sabe lo que va a pasar. ¿Sabes en qué situación esta se garra? Se garra, lo último que he visto en el 2000, en el 2000, en esto que te digo del Defensor del Pueblo, me parece que hablan de él hasta el 2020. Después de la pandemia, los informes cambian un poco. Mira, en Tailandia, informando de una oción española, si yo hubiera conocido, no lo he escrito. Sí, él lo que dicen es que aquí, que ya lo han condenado en firme y que ahora tienen que ver el tema para poder pedirle la conmutación de la pena. Y en eso estamos. En un principio sigue en pena de muerte condenado, ¿no? En principio creo que sí. Claro, y él está en el 2016. Lleva tres años condenado a muerte. Esos tres años se los come allí gratis. Guau. ¿Sabes? Pero porque no llegó, porque claro, no llegaba al juicio todavía. Mira, ves, aquí lo dice en el 2019. Dice, en este caso ya únicamente cabría, mira, dice, en otro caso, preso desde el 2016, la condena a muerte fue ratificada por el Tribunal Supremo de Tailandia en el mes de noviembre de 2019. Agotada así la vía judicial, en este caso ya únicamente cabría solicitar un perdón real, individual, al monarca tailandés, al fin de que la pena fuese sustituida por cadena perpetual. Ya, pues lleva desde el 2016 el juicio hasta el 19. Sigue, no he vuelto a ver referencias en los años siguientes. Entonces esos tres o cuatro años que se va a pegar con la pena de muerte en la cabeza, pues son gratis. Luego, cuando tenga la cadena perpetua, pues le contarán ocho años de la pena que tenga que cumplir. Eso es lo que nos quiere García Montes. Y hablar...